Abre la bolsa y su aroma chispeante lo envuelve todo. Comes una y ya estás perdido. No puedes parar. Cuando comemos con hambre se pone en marcha el complejo sistema de recompensa de nuestro cerebro. Al conseguir lo que deseamos se libera el neurotransmisor dopamina, asociado con el placer. Es el mismo sistema que se activa con la adicción a las drogas. Cuando el sistema está equilibrado la sensación de recompensa que producen los alimentos es limitada y paramos de comer. Los científicos han descubierto que el sistema se desequilibra y toma tintes compulsivos, sobre todo con la bollería y los alimentos grasos. Sentimos un placer más intenso e inmediato con la comida grasa y cargada de carbohidratos. El efecto se intensifica con las patatas fritas. Las comemos en exceso y en forma de atracón. Los científicos aún no han logrado averiguar qué es lo que tienen las patatas fritas que no tienen los demás alimentos grasos. Quizá un cóctel del sonido crujiente, los potenciadores de sabor, los aromas añadidos. Es un misterio neurocientífico que la industria aprovecha muy bien. Rufles, entra en la onda.